Muy buenas familia y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. Hoy os traigo uno de los vídeos más esperados en este canal. Me lo habéis pedido muchísimo, en los directos me preguntáis mucho sobre este tema y yo creo que viene bien dar un poco de transparencia respecto a un tema un poco tabú, ¿no? Y es el hablar del tema Andorra, de cómo es vivir en Andorra. Se sabe que aquí hay un montón de youtubers, se sabe que aquí hay muchos emprendedores digitales, pero aquí nadie habla sobre cómo es vivir en Andorra. Es como un tema un poco tabú, ¿no? Sabemos que estáis ahí, pero no hablamos mucho de ello, no vaya a ser que se líe. Y a mí con este vídeo me gustaría romper un poco el tabú que hay respecto al tema y contaros cómo es vivir aquí. Lo bueno y lo malo, las ventajas y las desventajas. Yo llevo aquí ya viviendo más de tres meses y para poneros un poco en contexto y no andar con medias tintas y con complejos de por medio, yo me mudé a Andorra buscando los beneficios fiscales que tiene vivir en Andorra. Si eres una persona que tu negocio está en la red, que no tienes necesidad de estar establecido en un país concreto y que realmente tienes libertad en ese sentido, tú siempre vas a buscar estar en un lugar que te permita crecer lo máximo posible. Andorra te permite eso. Y en este sentido siempre ha habido muchos complejos. Es muy curioso cómo está bien visto irte a trabajar a Reino Unido o a Alemania buscando sueldos más altos, pero está mal visto coger tu negocio y llevártelo a otro país buscando ganar más dinero. A mí esto es algo que siempre me ha llamado mucho la atención. Si eres un ingeniero y te vas a Alemania buscando mejores sueldos y una mejor vida o más oportunidades, está bien visto. No pasa absolutamente nada a pesar de que esa persona está en otro país tributando y ha consumido recursos del Estado español, recursos públicos que ahora van a ser aprovechados por el Estado alemán. Respecto a eso no pasa nada. Pero ahora bien, si tú eres un emprendedor que tienes la posibilidad de poder llevar tu negocio a otro país que te va a permitir crecer mucho más en lo económico, tener más ahorro, tener mayor capacidad de inversión, eso está mal visto. Cuando realmente la motivación es la misma, una motivación económica y de buscarte un futuro mejor. A pesar de ello, hay mucho tabú respecto a este tema, cuando en la realidad, como bien os digo, mientras tú seas coherente de yo estoy tributando en este país y por tanto yo consumo los recursos públicos de este país, no me voy al país en el cual no estoy contribuyendo y voy a aprovecharme de esos recursos, aquí no debería haber ningún problema. También lo que ocurre respecto a todo esto es que hay muchas personas que creen que no, es que te vas a vivir a otro país, pero estás ganando dinero de España. Eso no puede ocurrir. Eso no puede ocurrir. Porque partiendo de esa premisa, tú no podrías estar de residente en un país extranjero si tu núcleo principal de interés de negocio está en España. No podrías porque Hacienda no te lo permite. Si tu actividad principal está situada en España, tú no puedes estar tributando en un país extranjero. Entonces, este tipo de discurso se cae por sí solo. Si de verdad tu núcleo de interés de operaciones económicas está en España, tú no puedes estar tributando en un país extranjero. Si lo haces es porque no lo está en España. Bueno, habiendo hecho esta pequeña introducción, vamos al meollo del vídeo. ¿Qué es lo mejor de vivir en Andorra? A ver, en primer lugar, sin lugar a dudas, el clima fiscal. Hay un clima fiscal muy bueno, muy atractivo, pero hay que decir que Andorra no es para todo el mundo. Si es cierto que el clima fiscal es espectacular, tienes un IRPF que desde los 0 hasta los 24.000 euros no tributan, de 24.000 euros a 40.000 euros tributan al 5% y todo lo que esté por encima de 40.000 euros tributa al 10%. El impuesto a sociedades también es un 10%. El IVA, que aquí se llama el IGI, es del 4,5%. Es un entorno fiscal muy atractivo, pero como os digo, no es para todo el mundo. En el sentido de que la mayoría de personas que vienen aquí buscando acogerse a un buen clima fiscal, la mayoría vienen con negocios digitales, es decir, personas que podrían vivir en cualquier país del mundo porque su negocio está en la red. Evidentemente, el que venga con un negocio físico cambia mucho la cosa aquí en Andorra, cambia muchísimo. Hay que decir que Andorra no es para todo el mundo. Es un país que bajo ciertas circunstancias puede ser muy interesante, como bien os digo, por el clima fiscal. Te va a permitir ahorrar mucho dinero, muchísimo dinero, con un tipo máximo del 10% en impuestos. Imaginaos la cantidad de dinero que te puedes ahorrar al año. Pero como bien os digo, esto no es el paraíso ni la tierra prometida. O sea, tú no vas a llegar aquí y de repente, oh Dios mío, te va a caer el dinero en el cielo. No. Aquí vas a tener un clima fiscal muy agradable que te va a permitir crecer mucho, que te va a permitir ahorrar mucho dinero, pero evidentemente tienes que venir con algo. Tienes que venir ya con un negocio o al menos con algo mínimamente sustentado. Porque al final el nivel de vida que hay en Andorra es caro. Caro dentro del contexto del país que puede ser. Hay que entender que la vivienda en Andorra escasea. Al ser un país pequeño, la vivienda, pues como bien os digo, escasea y está muy cotizada. El coste de la vivienda en Andorra es muy parecido al que puede tener Madrid o Barcelona. Como bien os digo, es un coste que para un salario español es un coste alto. Al final, como bien os digo, la vivienda escasea a pesar de que aquí está habiendo bastante construcción, está habiendo mucha promoción inmobiliaria para aumentar la oferta e intentar, digamos que, dar un poco más de salida a viviendas en un mercado que prácticamente está en crecimiento porque cada vez hay más demanda de vivienda, no para de llegar gente nueva. Pero al final el terreno escasea y eso se nota en los precios. Dejando la vivienda a un lado y centrándonos en el coste de la vida, hay que decir que el coste de la vida es bastante parecido al de España en líneas generales. Quitando algunas cosas, por ejemplo, aquí la gasolina es muchísimo más barata, pero que muchísimo más barata. Os voy a poner en pantalla una foto de una gasolinera para que veáis los precios. Por ejemplo, la luz también es bastante más barata, la calefacción también, el agua no lo pagas, es gratis, el agua no tiene ningún coste. El internet tiene un precio más o menos normal, pero sí que es cierto que la línea de teléfono es más cara que en España. A nivel de telecomunicaciones en Andorra hay un monopolio, solo existe una empresa paraestatal llamada Andorra Telecom. Hay que decir que funciona bien, lo que pasa que sí que es cierto que los precios del teléfono son bastante más altos que en España, pero bueno, luego lo compensas con una gasolina más barata, con la luz más barata, al final se compensa. Bueno, dejando los aspectos económicos de lado, más cosas buenas que tiene Andorra. Sin lugar a dudas, la tranquilidad y la seguridad. Es un país muy, pero que muy seguro. Es como que prácticamente nunca pasa nada. O sea, no tienes delincuencia, no tienes, no sé, esa sensación que muchas veces tienes en España de tengo que tener cuidado, que si me dejo el coche abierto a ver si me lo van a robar, a ver si me dejo aquí esto encima, me lo van a quitar, no lo tienes. Hay mucha seguridad, hay mucho respeto en ese sentido, como bien os digo, mucha tranquilidad, está todo muy limpio. Las cosas positivas que tiene Andorra, sin lugar a dudas, el networking que puedes hacer aquí, si eres un emprendedor digital, si eres alguien dentro de redes sociales, hay mucha gente como tú aquí y tienes mucha facilidad de conocer a esta gente. Al final, es un país muy pequeño que concentra a mucha gente como tú. Y esto, a la hora de hacer networking, conocer contactos, hacer sinergias, hace todo mucho más sencillo. Al final, hablamos de un país muy pequeño que atrae a muchas personas del perfil del emprendimiento digital. Esto hace que, como bien os digo, a la hora de hacer networking y de conocer gente y de establecer nuevas oportunidades de negocio, de buscar sinergias, todo se facilite mucho y el hecho de que todo esté tan cerca y sea tan fácil el quedar con alguien en cuestión de 10 minutos agiliza todo mucho. yo realmente en estos tres meses he conocido a gente muy interesante en este ámbito. Siguiente punto positivo, la naturaleza, sin lugar a dudas. Si eres una persona que te gusta la montaña, que te gusta el aire limpio, que te gusta mucho los deportes en la naturaleza, el senderismo, ciclismo y demás, es un auténtico paraíso. Y bueno, qué decir de la nieve. O sea, si eres una persona que te gusta esquiar y te gusta la nieve, estás en un país perfecto. Luego también me gustaría destacar la comida, se come muy bien aquí, hay muy buenos restaurantes realmente. O sea, yo os diría que de todos los restaurantes que he estado, de todos he salido muy muy contento, se come muy bien. Siguiente punto positivo, tienes prácticamente de todo en cuanto a ocio, pero sin las aglomeraciones de una gran ciudad. Evidentemente la oferta de cosas es menor que en una gran ciudad, pero realmente no te falta de nada. Sí es cierto que a lo mejor en las épocas de más turismo igual hay un poco más de masificación, pero dentro de lo que cabe como que es mucho más tranquilo, no tienes las cosas tan masificadas, como bien os digo, más allá de las temporadas de turismo y demás, pero realmente no te falta de nada. Siguiente punto positivo, esto sobre todo para la gente de Cataluña y es la cercanía. La cercanía es el lugar a dudas. Yo como madrileño no veo eso una ventaja, pero sí que es cierto que para personas que a lo mejor pueden vivir en Barcelona, realmente tiene en Barcelona dos horas y media, no está para nada lejos y hay mucha gente que en Barcelona puede decir pues igual me merece la pena vivir en Andorra, pero el fin de semana me bajo a Barcelona a ver a los amigos, a ver a la familia, eso es un punto a favor que está muy bien. Y bueno, yo creo que en cuanto a cosas positivas ya prácticamente os he dicho todo. Vamos a empezar un poco con las cosas negativas. Primer punto negativo de vivir en Andorra, sin lugar a dudas las comunicaciones. realmente Andorra necesita urgentemente un aeropuerto, un aeropuerto que realmente le vendría muy muy bien porque podría conectarse con muchas otras ciudades en muy poco tiempo. Sí es cierto que el aeropuerto está ahí, está el de la SEU y demás, pero de momento no está en funcionamiento. Hay interés de que se ponga en funcionamiento, pero le daría muchísima vida a Andorra. Claro, tú conectas prácticamente a diario un vuelo la SEU a Madrid y eso cambia mucho, cambia mucho porque pasas de estar de la capital de España en seis horas y media, siete horas a poder plantarte en Madrid en un momento. Segunda desventaja de vivir en Andorra que es la que más rabia me da a mí sin lugar a dudas. Así es el tema de los envíos online. Funciona bastante mal. A ver, tú puedes pedir cosas online a Andorra pero va mucho más lento, en muchos casos puedes tener problemas en la aduana, hay muchas cosas de Amazon que no te llegan aquí, cosas de Amazon que tardan un montón y eso es algo que realmente tienen que intentar solucionar, intentar abrir el país al comercio electrónico, abrirse al e-commerce, agilizar el tema de los envíos tanto de importación como de exportación porque va todo muy lento. En muchos casos la mayoría de gente aquí lo que hace es enviar los paquetes a la SEU y luego bajar a la SEU y los suben aquí a Andorra. La SEU está como a 10-15 minutos en coche de Andorra pero es algo que es una jodienda. El tema de los envíos online es una jodienda tremenda. Siguiente desventaja de vivir en Andorra sin lugar a dudas los bancos. Los bancos necesitan modernizarse los bancos están muy chapados a la antigua no entienden en muchos casos muchos negocios digitales porque como os digo están muy desactualizados y en cierto modo te toca pelearte un poco con los bancos para que entiendan tu negocio para que pases ese proceso de compliance de que está todo en orden que no hay ningún tipo de blanqueo de capitales que no hay nada ilegal. A ver yo entiendo la perspectiva que tienen los bancos aquí en el proceso de compliance. Ante la duda rechazo porque si acepto algo que luego encima sea conflictivo y que me puedan chapar el banco porque como os digo el tema del secreto bancario en Andorra y para eso fiscal es cosa del pasado. A día de hoy hay muchísimos controles respecto a esto. Vamos yo os puedo asegurar que en Andorra yo he pasado muchos más controles en cuanto a compliance en mi negocio y en cuanto a mi dinero y en cuanto a la procedencia de los fondos la trazabilidad y demás que en España en España a mí nunca me han preguntado nada. ¿De dónde viene esto? ¿Dónde va esto? Nada. En cambio aquí en Andorra por toda la evolución que ha llevado como país hay un control muy férreo respecto a estas cosas. Entonces en cierto modo a los bancos les toca un poco como modernizarse están muy chapados en la antigua necesitan digamos que transformarse necesitan adaptarse a los nuevos tiempos. A ver yo lo entiendo en cierto modo porque Andorra todavía sigue siendo un país un poco como os digo chapado en la antigua no es un país tan moderno como puede ser España en algunas cosas les falta mucho camino pero bueno van poco a poco. Cuarta desventaja de vivir en Andorra esto realmente solo lo vas a tener que pasar una vez pero la burocracia también tiene tela y en muchos casos esta burocracia es presencial de tener que ir con los papeles hacer colas y demás. En España en cierto modo tienes algunas cosas digitalizadas aquí todavía no lo tienen si es verdad que hay compromiso de querer digitalizar todo esto veremos como va evolucionando pero sí que es cierto que hay procesos burocráticos con la administración que van lentos van bastante lentos. Siguiente punto negativo de vivir en Andorra yo diría que existe como un vacío generacional sobre todo de los 18 a los 24 como que toda esa gente está estudiando fuera la gran mayoría y como que hay un vacío generacional ahí si es cierto que a partir de los 24 ya empiezas a ver gente aquí gente de 25 26 27 28 pero como que existe ese vacío generacional de la mayoría de chavales que han terminado el bachillerato aquí y demás y se han ido fuera a estudiar entonces como que hay ese vacío lo pongo como una desventaja porque en cierto modo para la gente más joven que viene aquí que son más pequeños es como que no tienen gente de su edad aquí así que nada señores en líneas generales esto sería digamos que lo mejor y lo peor de vivir en Andorra como veis tiene sus partes positivas también tiene sus partes negativas yo personalmente creo que esas partes negativas las podrían mejorar pero les hace falta tiempo y modernizarse como país porque al final la mayoría vienen por un atraso sobre todo en el tema digital y digamos que están un poco chapados a la antigua pero yo creo que si realmente desde el gobierno se plantean esos retos de forma seria y digamos que abren más el país a todo ello y bueno la última desventaja que yo le puedo ver a vivir aquí es el tema del frío si no eres una persona que está acostumbrada al frío pues igual no lo puedes llevar muy bien porque al final vives en la montaña hay nieve y demás si es cierto que es uno de los países con más días de sol del mundo pero sí que es cierto que hace frío hace frío en invierno y en otoño y hay que hay que saber llevarlo si eres una persona que llevas bien el frío sin problema si te gusta el calor y te gusta la playa pues igual no es tu sitio así que nada señores hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado dejadme en los comentarios que os ha parecido el vídeo si os gustaría también que hablara más de otras cosas yo estoy abierto a ello si veo que tiene mucho apoyo el vídeo no tengo ningún problema en hacerlo y nada señores no me enrollo más muchísimas gracias por todo el apoyo un abrazo enorme y como siempre nos vemos en el próximo vídeo